Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta pesa locura, su breve cintura debajo de mi Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mi Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió Una mujer con sombrero, con cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir